También fue dicho, he aquí, lo que los rabinos dicen, Cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. De acuerdo a los escribas y fariseos, esto resume lo que la ley dice acerca de este asunto. En el libro de la ley hay un solo texto en el que se legisla con respecto al divorcio. Hay muchos textos del Antiguo Testamento que mencionan el divorcio, pero hay un solo texto en el Antiguo Testamento, específicamente en la ley, que legisla acerca del divorcio, y es Deuteronomio capítulo 24, versículos 1 al 4. No vamos otra vez a estudiar ese texto, lo vimos la semana pasada, pero debemos leerlo para dar algunas ideas. Se supone que las palabras de Mateo 5, 31 resumen la enseñanza de Deuteronomio 24, 1 al 4. Dice aquí, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y recuerden, hermanos, que aunque la reina Valera hace del versículo 1 una idea completa, en realidad la traducción más correcta es la que va del versículo 1 hasta el 3, como el caso que se está planteando aquí, y el versículo 4 es el que legisla acerca del caso que se está planteando. Dice, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre, pero si la aborreciera este último y le escribiera carta de divorcio, y se la entregará en su mano y la despidiera de su casa, o si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, he aquí la ley, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por edad. Los fariseos cometían dos errores básicos al interpretar este texto. En primer lugar, en que veían aquí una orden expresa de Dios a divorciarse bajo ciertas consecuencias, ellos entendían que Dios estaba mandando aquí el divorcio bajo ciertas condiciones. Y en segundo lugar, el segundo grave error que cometían los fariseos, es que pensaban que la esencia de esta ley se circunscribía a la carta de repudio, a la carta de divorcio que el hombre debía dar a la mujer repudiada. Si un hombre se divorciaba de su mujer por la causa que fuese, pero se preocupaba por cumplir este requisito, había cumplido la ley de acuerdo a la interpretación farisaica. Cualquiera que repudie a su mujer que le dé carta de divorcio. Pero el Señor hace ver a estos hombres que estaban totalmente equivocados al respecto. Es cierto que Moisés permitió el divorcio en la ley, pero Moisés no está dando una orden aquí en el sentido de que un hombre deba, tenga la obligación de divorciarse de su esposa bajo ciertas condiciones. Hermanos, repito lo que decía la semana pasada, la ley no instituyó el divorcio. El divorcio ya existía cuando la ley fue promulgada. Dios lo que hace es regularlo para limitar su uso y para impedir su abuso. Vayamos un momento a Mateo, capítulo 19, un texto al que tendremos que ir vez tras vez cada vez que tratemos el tema del divorcio. Mateo, capítulo 19. Más adelante tendremos que considerar este texto con más detenimiento. Ahora me limitaré a citarlo para traer a colación los errores que los fariseos cometieron en su interpretación de Deuteronomio 24. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿No habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Y aquí está la conclusión. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿Por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió, no lo mandó, lo permitió, repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo, excepto, a no ser, por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. El Señor enseña aquí que el divorcio no era parte del plan original de Dios con el matrimonio. El divorcio fue tolerado por la dureza de corazón de los israelitas, pero en realidad, sólo dos cosas pueden disolver un matrimonio. Sólo dos cosas, la muerte y el adulterio. La muerte y el adulterio. Versículo nueve. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Ahora bien, es evidente que la muerte disuelve el vínculo matrimonial. El apóstol Pablo se dirige a las viudas, en primera Timoteo, capítulo cinco, versículo catorce, y dice claramente, quiero pues, que las viudas jóvenes se casen. Eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo ordeno como apóstol enviado por Cristo a la iglesia. Quiero que se casen y que críen hijos. Y en Romanos capítulo siete, versículo uno al tres, dice el apóstol Pablo que una mujer está ligada al marido por la ley, mientras tanto su marido vive. Pero una vez el marido muere, esta mujer queda libre de la ley del marido, y puede irse a casar con quien quiera. Con tal, por supuesto, si es cristiana, que sea en el Señor. Y hasta donde yo sé, no conozco ninguna exégeta de las Escrituras que tenga dificultades reconocer esto. La muerte concluye con el vínculo matrimonial. Sin embargo, respecto al divorcio por infidelidad, por adulterio, la historia es otra muy diferente. Como explicábamos el domingo pasado, hasta hace cien años, no había mucha confusión entre los estudiosos de las Escrituras, dentro del ala ortodoxa reformada, en cuanto a que el adulterio era una causa justificada de divorcio. Hasta hace cien años, la división teológica era muy marcada entre protestantes y católicos romanos. Los protestantes decían, hay divorcio por adulterio. Los católicos romanos siempre lo negaron. Pero en los últimos cien años, la situación ha cambiado notablemente, notablemente. Hoy día hay grupos evangélicos que niegan rotundamente tal posibilidad, y por lo tanto, debemos considerar este asunto con sumo cuidado. ¿Qué quiso decir el Señor al declarar que ningún divorcio era legítimo, salvo por causa de fornicación? ¿Incluye la palabra fornicación el adulterio, es decir, un acto de infidelidad cometido por una persona casada? Si la respuesta es negativa, ¿qué significa entonces esa cláusula de excepción? Y si es positiva, si aceptamos que existe la posibilidad de un divorcio por causa de adulterio, ¿debemos suponer que la parte inocente tiene permiso para casarse otra vez? ¿No debería el cónyuge ofendido perdonar al cónyuge adúltero? ¿O es que el adulterio rompe ipso facto el vínculo matrimonial? Tan pronto el pecado es cometido. En el presente sermón trataremos con esas interrogantes. Pero antes de pasar directamente al tema que nos ocupa, quisiera recordar dos cosas que vimos la semana pasada. Dos cosas. En primer lugar, que no debemos, hermanos, poner tanta atención a la enseñanza que el Señor dio aquí sobre la posibilidad de un divorcio, no debemos poner tanta atención a esa cláusula de excepción que perdamos de vista la esencia de su enseñanza sobre la indisolubilidad del matrimonio. No carguemos toda nuestra atención en una sola cosa, en una pequeña cláusula que aparece en el texto, cuando el texto dice mucho más acerca del matrimonio. No permitamos, hermanos, que toda esta controversia nos lleve a perder de vista lo que estos textos enseñan sobre la seriedad del matrimonio. Como vimos en el sermón anterior, el matrimonio no es un juego. El matrimonio es un pacto, un pacto cuya violación acarrea consecuencias funestas sobre aquellos que transgreden sus estipulaciones. Y lo segundo que quiero recordar en esta mañana es que al tratar con este asunto del divorcio y la posibilidad de un nuevo matrimonio, no debemos abordar el tema a partir de casos particulares. Debemos establecer primero la enseñanza general de las Escrituras y luego que esta enseñanza ha sido establecida, entonces podemos aplicarla al caso que nosotros querramos. Esta semana revisaba un libro que sustenta una posición contraria a la nuestra. Es correcto uno ver también el otro lado del asunto. Y su introducción ilustra perfectamente lo que estamos diciendo ahora. El autor introduce su tema contando la historia de un amigo íntimo que sufrió un trauma tan contundente a raíz del divorcio de sus padres que finalmente este joven se quitó la vida. Personalmente pienso que esa es una forma desafortunada de comenzar a tratar un tema como este. Sabemos que los divorcios son traumáticos y que afecta a todas las personas envueltas en esta experiencia, pero nuestros argumentos a favor o en contra no deben ser emocionales, no deben ser sentimentales, deben ser bíblicos. Comenzar un libro sobre el divorcio con una historia tan trágica puede ser manipulativa. Yo no estoy diciendo que el autor lo haya hecho con ese propósito. Estoy diciendo que es una forma desafortunada porque puede manipular las emociones de los lectores. Hermanos, tenemos que asumir una posición en este asunto, pero no debemos hacerlo basados en sentimientos o emociones, sino en lo que dice Dios al respecto en su palabra. Y dado que el divorcio es un mal que aparentemente llegó para quedarse, no podemos meter la cabeza en un hoyo y obviar el asunto. Debemos esforzarnos por asumir una posición como iglesia y como creyentes. Y para ello debemos examinar sin ningún tipo de prejuicio la información que aparece en las Sagradas Escrituras. ¿Para qué? Para asegurarnos de que nuestra posición concuerda con lo que Dios dice allí y no con lo que a nosotros nos parece más lógico o más piadoso. A alguien le puede parecer que es más piadoso decir no hay divorcio bajo ninguna circunstancia, pero la pregunta es, ¿qué dice Dios? Porque siempre será más piadoso el punto de vista de Dios. Él es santo. Por lo tanto, somos santos cuando nosotros nos apegamos a lo que Él piensa, no a lo que nosotros pensamos. Bien, habiendo hecho estas dos aclaraciones, pasemos a desarrollar nuestro tema, lo cual haremos a través de dos proposiciones que espero probar con la ayuda del Señor en este sermón y en el próximo en el que trataremos acerca de este asunto, ya que recuerden que el próximo domingo es el último del año y traeremos a la iglesia un mensaje especial. La primera proposición es esta. De acuerdo a la enseñanza del Señor en estos textos, el adulterio es una causa legítima para divorciarse. De acuerdo a la enseñanza del Señor en estos textos, el adulterio es una causa legítima para divorciarse. Esa es la proposición que trataremos de probar en esta mañana. Y luego que esto haya sido establecido, entonces pasaremos a nuestra segunda proposición y es esta. Una vez la persona se ha divorciado por una causa legítima, es libre de volverse a casar. Una vez la persona se ha divorciado por una causa legítima, es libre de volverse a casar. he aquí las dos líneas de pensamientos que seguiremos en este sermón y en el próximo con la ayuda del Señor. Comencemos entonces, hermanos, con nuestra primera proposición. El adulterio es una causa legítima para divorciarse. La semana pasada establecimos que el ideal de Dios para el matrimonio es que sólo la muerte termine con esa unión sobre la cual Dios ha puesto su sello. Lo que Dios juntó, el hombre no debe separarnos. No es el hombre quien debe establecer las razones legítimas para dar por terminada una relación conyugal. Pero, Dios sí tiene derecho a determinar si existe alguna causa legítima por la cual se le conceda a un cónyuge bajo ciertas condiciones establecidas por Dios a dar por terminada la unión conyugal. Dios sí tiene ese derecho. En tal caso, ya no sería el hombre, sino Dios mismo quien estaría desuniendo aquello que él había unido. Lo que Dios juntó, el hombre no tiene derecho a separarlo, pero Dios sí tiene ese derecho. Y Dios ha decidido usar esa prerrogativa de acuerdo a lo que nos enseña en su palabra. El Señor dice en nuestro texto que ninguna, ninguna razón es válida para usted poner un divorcio, porque luego veremos la semana que estudiemos lo siguiente, qué pasaría si es el otro que pone el divorcio. Pero aquí estamos tratando otro caso, otro caso. El Señor dice aquí, ninguna razón es válida para un divorcio, a no ser que el divorcio fuera por causa de fornicación. Y pienso que la mejor manera en que podemos abordar el significado de esta cláusula de excepción es contemplarla primeramente a la luz de su trasfondo antiguo testamentario y luego a la luz del significado de la palabra fornicación. ¿Qué entendieron los judíos que escucharon esta declaración originalmente? Recuerden, hermanos, que el pensamiento de estos hombres estaba permeado por las Escrituras del Antiguo Testamento y por lo tanto quisiera comenzar mi argumentación tomando como punto de partida un antecedente antiguo testamentario. Jeremías, capítulo 3, versículos 6 al 15. Jeremías, capítulo 3, versículos 6 al 15. Me dijo Jehová en los días del rey Josías, ¿has visto, versículo 6, Jeremías 3, 6, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí. Pero no se volvió y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Recuerden, hermanos, que Israel se dividió en dos reinos, el reino del sur, Judá y Benjamín, el reino del norte, las otras diez tribus. El reino del norte se apartó rápidamente y tomó el camino de la idolatría. Y es a eso que se está refiriendo el texto aquí. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, el reino del norte, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Y me dijo Jehová, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Ve y clame estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os introduciré en Sion y os daré pastores según mi corazón que os apacienten con ciencia y con inteligencia. ¿Cuál es la escena que tenemos aquí? Dios había entrado en pacto con Israel y de ese modo Israel pasó a ser simbólicamente la esposa de Dios. Por eso dice Dios en el versículo 14, yo soy vuestro esposo. Pero el pueblo fue infiel y cometió adulterio espiritual. ¿Y qué es eso? ¿Cómo un pueblo puede cometer adulterio espiritual yéndose detrás de otros dioses? Israel adoró otros dioses. ¿Qué hizo Dios entonces? Soportó por muchos años la infidelidad de su pueblo hasta que finalmente le entregó al reino del norte que se había descarriado mucho más su carta de divorcio. Versículo 8. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel yo la había despedido y dado carta de repudio. Este pasaje está cargado de mucho simbolismo, pero ese simbolismo corresponde a una realidad que esos israelitas comprendían perfectamente. Israel fue infiel. ¿Qué hizo Dios? La soportó por muchos años, la llamó al arrepentimiento, finalmente la despidió entregándole carta de repudio. Dios se divorció de su pueblo por causa de su adulterio prolongado e impenitente. No se trató de un acto aislado de idolatría. Dios soportó con paciencia el pecado de Israel durante muchos años. Por medio de los profetas los llamó al arrepentimiento hasta que finalmente le entregó la carta de repudio. Ahora, debo admitir que este pasaje habla del divorcio en un lenguaje simbólico y por lo tanto es aventurado basar todo un argumento, basar nuestras enseñanzas en una ilustración. Eso no es correcto. Este ejemplo en sí mismo por sí solo no prueba mucho. Pero es un antecedente que nos puede ayudar a comprender el entendimiento que tenía el pueblo de Israel acerca de esas cosas. Ellos veían la idolatría como un adulterio espiritual, como un pecado que atentaba contra la esencia misma del pacto que Dios había hecho con su pueblo Israel. Es ahí donde radica la maldad de ese pecado. La idolatría es un pecado que tiene connotaciones especiales. Y lo mismo podemos decir del adulterio con respecto al matrimonio. El matrimonio es un pacto de compañía. Tanto el hombre como la mujer se comprometen al casarse a suplirse mutuamente las necesidades de compañía del otro. Los dos vienen a ser ahora una sola carne, lo cual se hace evidente a través de la cohabitación. ¿Qué dice la Escritura? Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, cohabitarán y serán una sola carne. Estos dos ahora son uno social, espiritual y sexualmente. La relación íntima es en el matrimonio la máxima expresión de esa unidad conyugal. Cuando un hombre o una mujer se aventuran a este tipo de relación fuera del contexto del matrimonio, están cometiendo un pecado muy grave a los ojos de Dios, porque es un pecado que atenta contra la esencia misma de ese pacto. Primero a los Corintios, capítulo 6, versículo 16. Primero a los Corintios, capítulo 6, versículo 16. O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella, y noten la explicación, porque dice, los dos serán una sola carne. Aquí tenemos un matrimonio compuesto por un hombre y una mujer que se han unido y son ahora una sola carne. Si el hombre en esta relación, en el ejemplo que del apóstol Pablo aquí, tiene relación íntima con otra mujer, ese pecado atenta contra la unidad misma matrimonial. Dice el apóstol Pablo, los dos serán una sola carne. En el Antiguo Testamento, el adulterio ponía fin al matrimonio, ipso facto, no por divorcio, sino por medio de la muerte del culpable. Y la ley fue muy clara y tajante al respecto. Levítico 20.10, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Dios había establecido desde el principio que el adulterio rompía los lazos matrimoniales, la muerte y el adulterio. El adúltero era apedreado y el cónyuge viudo podía casarse con quien quisiera. El judío no se cuestionaba tal cosa. No había necesidad de probarle que el adulterio llevaba consigo esa peculiaridad. Era un pecado especial en ese sentido. Y es ese trasfondo, hermanos, que estos judíos tenían en mente cuando escucharon las palabras de Cristo en Mateo 5.32 y en Mateo 19.9. Cuando el Señor dijo que el divorcio era ilícito por cualquier causa, excepto si fuera por fornicación, ellos entendieron perfectamente qué era lo que el Señor estaba diciendo. Ellos sabían que la infidelidad conyugal ponía punto final al pacto del matrimonio por medio de la muerte del culpable. Ahora bien, no podemos detenernos en nuestra argumentación en este punto. Debemos probar que ciertamente la palabra fornicación incluye el adulterio, porque, repito, hermanos, hay creyentes en Cristo, hermanos nuestro en el Señor, a quienes amamos a pesar de las diferencias que tenemos, que no aceptan esta conclusión. ¿Y qué dicen ellos? Ellos nos dicen que la palabra fornicación se refiere únicamente a pecados premaritales, pecados cometidos antes del matrimonio. ¿Cómo explican ellos entonces la cláusula de excepción? Bueno, de diversas maneras, pero probablemente las dos explicaciones ya han encontrado más eco entre los antidivorcistas evangélicos, y aclaro que no estoy usando esa expresión con ánimo de caricaturizar o tratar irónicamente a los hermanos que difieren de nuestra posición, lo hago simplemente para identificarnos de alguna manera. Las dos posiciones más populares antidivorcistas, repito, son las siguientes. Algunos dicen que el cónyuge puede divorciarse si descubre, estando ya casado, que la persona en cuestión había tenido relaciones sexuales antes del matrimonio. Una persona se casa pensando que se está casando con una mujer virgen y descubre que ha sido engañado. los antidivorcistas, algunos de ellos dicen, ese hombre puede divorciarse por esa causa. Otros dicen que este texto se aplica únicamente al desposorio judío. ¿Y qué es el desposorio judío? El periodo que va desde el compromiso hasta el matrimonio en sí. Si durante ese tiempo que usualmente duraba un año, si durante ese tiempo de desposorio se descubría que uno de ellos había cometido fornicación, la otra parte podía disolver el compromiso por medio de un divorcio. Y lo cierto es que para los israelitas este desposorio era tan serio que sólo podía disolverse a través de un divorcio legal. Un divorcio legal, como si hubiesen estado casados. Los que defienden esta posición citan el ejemplo de José y María para ilustrar en el caso. José está desposado con María pero aún no convivían. No había sido efectuado el matrimonio per se. Y durante el tiempo de desposorio José descubre que su esposa o su comprometida estaba incinta. Y dice la Escritura que él la quiso dejar secretamente para no traer deshonra sobre María. Bien, ¿qué podemos decir nosotros al respecto? Hermanos, una vez más me veo obligado a detenerme a considerar ciertas cosas etimológicas que a algunos les puede resultar aburridas, a otros les puede resultar emocionante, pero aquí tenemos que entrar en esto para poder determinar qué fue lo que el Señor quiso decir. La palabra que se traduce aquí en Mateo 5.32 y en Mateo 19.9 como fornicación es el vocablo griego porneia, del cual se deriva nuestra palabra en español pornografía. Y como veremos en un momento, porneia, tanto en el griego clásico como en la Escritura, se usa para referirse a todo tipo de impureza sexual, incluyendo el adulterio. Ahora, la palabra adulterio en sí misma es otra palabra griega, la palabra moikeia, y es una palabra más específica, señala únicamente los pecados sexuales cometidos por una persona casada. Así que la palabra forneia, fornicación, es más amplia en su alcance que la palabra moikeia, es decir, adulterio. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea, que se traduce como fornicación en nuestras versiones, la Reina Valera, es la palabra faná, que al igual que la palabra griega forneia, se usa para describir cualquier tipo de impureza sexual, incluyendo el adulterio, el adulterio exacto. No voy a cansarles en esta mañana citando un sinnúmero de léxicos griegos y hebreos que prueban esto que estoy diciendo ahora. Pero si alguien está interesado en hacer un estudio más profundo de este tema, lo invito a verificar por sí mismo que lo que estoy diciendo ahora es la opinión de las autoridades más reconocidas en el estudio del hebreo y el griego. De hecho, esta semana me dediqué a buscar en los léxicos que tenía a la mano si alguno contradecía lo que estoy diciendo ahora y en toda la semana no pude encontrar ni uno solo. No obstante, la forma más apropiada de probar esto es con la misma Escritura, viendo el uso que se le da a estas palabras tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero como no quiero que ustedes se pierdan en estas consideraciones gramaticales, quiero volver a tomar vuestro pensamiento. Hermanos, ¿qué es lo que estamos tratando de probar? Lo que estamos tratando de probar es que la palabra pornea, fornicación, que el Señor usa en Mateo 5.32 y en Mateo 19.9 incluye el adulterio sin lugar a dudas y que por lo tanto el Señor está enseñando en ambos textos que el divorcio es legítimo cuando es por causa de adulterio. Vamos a ver algunos textos. Números capítulo 25 versículos 1 al 4. Números capítulo 25 versículos 1 al 4. Moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Noten como siempre la idolatría está muy conectada con pecados de índole sexual. Así acudió el pueblo a Baal peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel y Jehová dijo a Moisés toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento hace referencia a esta vergonzosa escena de la historia de Israel en 1 Corintios capítulo 10 versículo 8 Quiero que vayan conmigo por favor a 1 Corintios capítulo 10 versículo 8 Haciendo referencia a ese texto de Números 25 y pueden leerlo en el contexto dice allí el apóstol Pablo en el versículo 8 Ni forniquemos forneña ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23 mil Pablo nos dice aquí que estas personas en Números 25 cometieron pecado de fornicación la misma palabra que usa el Señor Jesucristo en Mateo 5 y en Mateo 19 y ahora yo me pregunto hermanos ¿eran esas 23 mil personas solteras? Dice allí que 23 mil fueron castigados por el pecado de fornicación y yo me pregunto ¿eran los 23 mil solteros? O probablemente y muy seguramente habían muchos casados no olviden que el texto de Números nos dice que el pecado fue cometido por los príncipes del pueblo y esa palabra allí implica que eran oficiales no eran adolescentes eran personas adultas se nos hace muy cuesta arriba aceptar que la palabra fornicación se está usando allí para indicar únicamente pecados premaritales sin incluir pecados de personas casadas y por lo tanto adulterio Jeremías capítulo 3 este texto ya lo vimos Jeremías capítulo 3 Dios está amonestando severamente a su pueblo por cuanto ellos habían quebrantado el pacto que él había concertado con ellos Israel había cometido adulterio espiritual al irse detrás de otros dioses y por causa de su adulterio Dios le entregó carta de divorcio en virtud del pacto Dios era el esposo de Israel y por lo tanto la idolatría del pueblo es infidelidad conyugal que dice en el versículo 8 ella vio que por haber fornicado y en el texto hebreo se usa allí la palabra naab que significa adulterio ella vio que por haber adulterado la rebelde Israel yo la había despedido y dado carta de repudio pero no tuvo temor la rebelde juda su hermana sino que también ella fue y naab otra vez adulteró y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su adulterio la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño las cuatro referencias que se hacen allí son la misma palabra adulterio sin embargo me puse a revisar este texto en la septuaginta que es la versión griega del antiguo testamento porque me entró la curiosidad de saber como aquellos hombres que eran expertos en griego y en hebreo interpretaron y usaron estas palabras y con lo que me encontré fue lo siguiente que los autores de la septuaginta de los cuatro veces que aparece allí la palabra adulterio dos la traducen con moiqueia y dos con pornea en la mente de estos hombres no había ninguna diferencia entre usar un término o usar el otro indistintamente y podemos estar seguros de que los judíos que hicieron esa traducción del antiguo testamento hebreo al griego conocían perfectamente el trasfondo de las palabras hebreas y el trasfondo de las palabras griegas y aún así no tuvieron ningún reparo en usar la palabra porneia para traducir la palabra hebrea naab adulterio Amos capítulo 7 Amos capítulo 7 versículo 17 por tanto así ha dicho Jehová tu mujer hablándole a un hombre acerca de su esposa tu mujer será ramera en medio de la ciudad la palabra que usa allí el texto hebreo es la palabra faná tu mujer será fornicaria está hablando de una mujer casada de la esposa de un hombre y dice esa mujer cometerá fornicación y revisando la septuaginta otra vez la palabra que usaron los autores allí fue porneia la misma palabra griega que aparece en Mateo capítulo 5 y cuando llegamos al Nuevo Testamento encontramos el mismo uso de la palabra porneia fornicación que encontramos en la septuaginta como hemos visto ya el apóstol Pablo usa esta palabra en 1 Corintios capítulo 10 versículo 8 para referirse al pecado de los israelitas en números 25 también encontramos la palabra fornicación no lo busquen en Judas versículo 7 lo pueden buscar allí para referirse al pecado de Sodoma y Gomorra y cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra que todos los hombres de esa ciudad incluyendo hombres casados cayeron en el pecado de la sodomía y el texto usa allí la palabra forneia la palabra fornicación para referirse al pecado de esos hombres muchos o la mayoría de ellos casados Apocalipsis capítulo 2 Apocalipsis capítulo 2 versículo 20 al 22 pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a cometer y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y le he dado tiempo para que se arrepienta pero no quiere arrepentirse de su fornicación tanto en el versículo 20 como en el versículo 21 la palabra que aparece allí es forneia fornicación versículo 22 y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran moiqueia si no se arrepienten de las obras de ellas en un mismo texto el Señor Jesucristo hablando usa la palabra porneia y la palabra moiqueia fornicación y adulterio para referirse al mismo pecado al mismo pecado alguien puede preguntarse en esta mañana pero pastor si el Señor se refería al adulterio en Mateo 5 y Mateo 19 ¿por qué no usó la palabra específica que se traduce adulterio en vez de usar esta que ha traído tanta confusión? bueno dos cosas debemos decir aquí en primer lugar que este vocablo no era confuso en los días del Señor ni siquiera lo era hasta hace 100 años dentro y fuera de Palestina se usaba la palabra fornicación para referirse a una amplia gama de pecados sexuales incluyendo en adulterio el Señor no estaba confundiendo términos aquí él estaba hablando en un lenguaje que todos los judíos de su época entendían perfectamente y en segundo lugar pienso que el Señor escogió esta palabra más amplia porneia y no la más específica precisamente porque se ajustaba mejor a sus propósitos de ese modo quedaba incluido en la cláusula de excepción cualquier tipo de pecado sexual incluyendo la sodomía el incesto el bestialismo etcétera y lamento tener que estar hablando en un púlpito de cosas tan desagradables pero eso es lo que el texto quiere decir todos esos pecados están incluidos en la palabra porneia hermanos repito que esa ha sido la posición que ha asumido a lo largo de los siglos la mayoría de teólogos y comentaristas ortodoxos que la iglesia de Cristo ha tenido a partir de la reforma y no digo esto como si descansáramos únicamente en la autoridad de estos hombres no hermanos descansamos en la Biblia pero hago esta afirmación para refutar la idea de que la posición que estamos asumiendo en este púlpito hoy es nueva o peor aún liberal no deseamos crear polémicas innecesarias en la iglesia del Señor y mucho menos ofender a los hermanos en Cristo que sustentan una posición distinta a la nuestra pero no queremos tampoco que algunos hermanos débiles de nuestra congregación se les haga tropezar diciéndole que nuestra posición es innovadora y liberal no hermanos ni es liberal ni es innovadora decir eso denota una enorme enorme ignorancia de lo que la iglesia de Cristo ha enseñado a lo largo de los siglos la posición asumida en el presente estudio es la misma que asumieron todos los reformadores del siglo XVI sin excepción los puritanos del siglo XVII y basta para probarlo la confesión de fe de Westminster en el capítulo 24 su párrafo 6 fue la posición que asumieron los bautistas en el pasado lo mismo que los menonitas y los metodistas si se acusa de liberales a lo que sustentan esta posición se está acusando entonces a un sinnúmero de hombres piadosos del pasado y del presente decía ese gran predicador bautista del siglo pasado Charles Haddon Spurgeon en su exposición del Evangelio de Mateo el matrimonio no puede disolverse excepto por el único y gran crimen que rompe sus lazos la mujer divorciada por cualquier cosa que no sea el adulterio y que se vuelve a casar comete adulterio ante Dios en caso de fornicación mediando pruebas claras el lazo puede ser disuelto las personas que han sido casadas están a los ojos de Dios casadas por vida con la sola excepción de fornicación comprobada ¿puede alguien decir que Spurgeon era un liberal? Juan Carlos Ryle otro gran hombre de Dios del siglo pasado dice lo siguiente acerca del matrimonio nuestro Señor enseñó que la unión de los cónyuges no debe ser disuelta sino por la más poderosa de las causas es decir la infidelidad hermanos nosotros creemos que el divorcio es una maldición nosotros creemos que el divorcio es una maldición pero creemos también que Dios ha dado una salida para aquellos cónyuges y escuchen bien lo que voy a decir ahora para aquellos cónyuges que son víctimas del pecado impenitente y obstinado de sus cónyuges adúlteros noten con cuidado lo que estamos diciendo el adulterio no rompe ipso facto el vínculo matrimonial no necesariamente lo que Dios hace es dar permiso a la parte inocente a poner el divorcio por esa causa si así lo desea Cristo dice el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación hace que ella adultere allí no dice que es obligación del marido divorciarse de la mujer por causa de fornicación por causa de adulterio allí dice simplemente que si lo hace por esa causa no es pecado a los ojos de Dios nuestra función como pastores es tratar de restaurar los matrimonios que caen en problemas incluyendo en problemas de infidelidad y tenemos en la escritura el ejemplo de Dios como un antecedente Dios soportó con paciencia el pecado de su pueblo y nosotros estamos llamados a ser imitadores de Dios por eso hablamos de un adúltero obstinado e impenitente también encontramos en la escritura el caso de Oseas con Gomer Gomer cometió adulterio pero su esposo decidió no divorciarse de ella más aún fue a buscarla y ella volvió con él arrepentida y que dijo Dios no Oseas tienes que divorciarte no hermanos Dios ordena al profeta que reciba de nuevo a su mujer así como él estaba dispuesto a perdonar a su pueblo infiel ah pero que podemos decir en caso de un adulterio prolongado obstinado penitente que aún hasta puede poner en juego no sólo no sólo la mujer como un ser creado a la imagen de Dios sino aún su propia vida que podemos decir Dios concede a la parte ofendida el derecho de interponer un divorcio aunque aclaro algo aquí un solo acto de adulterio es suficiente para conceder este permiso un solo acto y si el cónyuge ofendido decide usar de ese derecho que Dios le ha concedido no podemos oponernos de ningún modo repito hermanos siempre será nuestra labor como pastores ofrecer ayuda para que el matrimonio no se disuelva hermanos el que Dios haya concedido ese permiso no quiere decir que en todos los casos en que ha habido adulterio el divorcio es la mejor solución no lo es pero si Dios ha abierto esa puerta para el cónyuge inocente ¿quiénes somos nosotros para cerrarla? ahora no quisiera arribar a la conclusión de nuestro sermón sin tratar con una pregunta que podría estar en la mente de algunos aquí si el adulterio era penalizado por la ley con la pena capital ¿no estaba introduciendo Cristo con su enseñanza un cambio sustancial en la ley? cuando él dijo yo no vine a abrogar la ley ¿no estaba Cristo introduciendo aquí un cambio sustancial en la ley? recuerden hermanos que la ley de Moisés no se instituyó el divorcio simplemente se toleró y se reguló dicha práctica y ¿por qué se toleró? por la dureza de corazón de estos hombres pero cuando los fariseos quisieron poner a Cristo en un apuro al pretender precisamente que el señor contradecía con su enseñanza a Moisés ¿saben lo que hizo Cristo? en una forma magistral les hace ver que su enseñanza más bien corroboraba lo que Moisés había escrito en el Génesis originalmente acerca del matrimonio vamos a Mateo 19 otra vez recuerden la pregunta ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? respuesta del señor versículos 4 al 6 vayamos al principio no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo y dos veces dos veces el señor usa esa frase al principio noten el versículo 8 él les dijo por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres más al principio otra vez no fue así permítanme parafrasear esta discusión si el señor dijera a los fariseos el divorcio no estaba contemplado en el plan original de dios mi enseñanza sobre la indisolubilidad del matrimonio concuerda con lo que dios dice en el génesis y no olviden que fue precisamente Moisés quien escribió el génesis ah pero entonces porque Moisés mandó que se otorgara el divorcio bajo ciertos casos y ahí viene Cristo ahí está vuestro error fariseos Moisés nunca ordenó tal cosa simplemente lo permitió por la dureza de vuestro corazón pero en mi legislación volvemos al plan original si es la dureza de corazón la que dio lugar al permiso de Deuteronomio 24 se espera que el pueblo redimido por el Señor que aquellos a quienes se les ha dado un nuevo corazón las cosas sean distintas así que el Señor quitó la tolerancia que Moisés interpuso porque ya no tenía sentido fue por la dureza de corazón y el vino precisamente a darnos un nuevo corazón a quitar el corazón de piedra y ponernos un corazón de carne Cristo quitó la tolerancia que Moisés interpuso ya no tenía sentido y en cambio mantuvo el adulterio como la única causa legítima de disolución en esto Cristo concuerda perfectamente con el propósito original de Dios y con el antiguo testamento en el antiguo testamento se ponía punto final al adulterio debido a la muerte del cónyuge culpable pero dada la naturaleza especial de la iglesia y que en esta nueva dispensación que el Señor inauguró con su obra redentora es la dispensación de la gracia la aplicación de la pena capital es ahora improcedente improcedente la iglesia no es una nación teocrática como lo era Israel la ley civil del antiguo testamento ya no ata al cristiano pero Cristo mantiene el adulterio como causa legítima para romper el vínculo matrimonial ya no por apedreamiento sino por medio del divorcio pero aclaro esto solo si la parte inocente desea hacer uso de ese derecho hermanos el tiempo se nos ha ido y por lo tanto debemos dejar nuestra argumentación aquí en nuestro próximo sermón hablaremos de la posibilidad de un nuevo matrimonio en caso de que haya un divorcio legítimo así como también estudiaremos la enseñanza de Pablo al respecto en primera corintios 7 pero no quisiera concluir sin repetir nuevamente lo que hemos dicho ya en estos dos sermones el matrimonio no es un juego el matrimonio no es un juego y si bien es cierto que Dios ha hecho provisión para ciertos casos en los que se puede disolver el vínculo matrimonial nadie nadie debe hacer esto sin la profunda consideración que una decisión como esta amerita hermanos cuidemos nuestros matrimonios y no permitamos que ningún germen de disolución penetre en medio nuestro el divorcio no es el ideal de Dios el ideal de Dios es que nuestra unión conyugal refleje la relación de Cristo con su iglesia y que esto sea así hasta que Dios decida llamar a su presencia a alguno de nosotros y dé por terminada en esa forma esa unión misteriosa en que dos vienen a ser uno ese es el ideal de Dios que sea Dios que tome esa decisión llamando a uno de nosotros a su presencia vamos a orar soberano rey que moras en las alturas de los cielos venimos en esta mañana delante de ti a suplicarte oh Dios una vez más por los matrimonios de nuestra congregación Padre si algo ha salido a relucir en estos estudios es la importancia que tú le das al matrimonio oh Señor hemos visto que esto es un pacto hemos visto que se acarrea juicio de maldición aquel que atente contra este pacto pero también hemos visto Señor que en la sangre de Cristo hay perdón para todo pecado no hay pecado por más sucio y más rojo que sea que no pueda ser emblanquecido como la lana por medio de la sangre de nuestro precioso Redentor y ahora te suplicamos oh Señor que si hay alguno aquí sin Cristo con una conciencia herida tú lo traigas al arrepentimiento de igual manera Señor si hay algún hermano con una conciencia herida por pecados pasados que tu santo Espíritu venga con la medicina del Evangelio y aplique sobre su corazón la sangre de nuestro precioso Salvador para que de ese modo Señor podamos tener una conciencia limpia delante de ti y delante de los hombres ayúdanos oh Señor a cuidar nuestros matrimonios a proteger esa unión y a que en la mayor medida posible podamos reflejar a través de nuestra unión conyugal esa hermosa relación de Cristo con su iglesia y que esto sea así oh Señor hasta que tú vengas a buscarnos te lo suplicamos en el nombre de Jesús Amén